Ave María Purísima, hoy es el séptimo día de la novena. Vamos a besarlo con mucho fervor. La bienaventurada Beatriz de Silva, para tu mayor gloria y de nuestra purísima Madre. Amén. Séptimo día. Azucena predilecta de la Reina del Cielo, cuyo corazón se deshacía en deliquios de amor, repitiendo continuamente con sélica luzura. Toda pura es María. Toda pura es María. Concédenos un amor tan hacendrado de la Reina Inmaculada, que con delirante afecto, alabemos su pureza, saludándola con toda la infusión de nuestras almas. Alabada sea vuestra concepción purísima. Amén. Vuelve a pedir tu intención con mucho fervor a Santa Beatriz de Silva, para que ella interceda por ti ante nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Santa Madre Beatriz de Silva, alcánzanos del Señor un corazón tan enamorado de la Eucaristía como lo fue el tuyo, que encifró todas sus delicias en ser cautivo del prisionero del Sagrario. Acudimos a ti con ilimitada confianza, suplicándote presentes nuestros pegares a María Inmaculada, rogándole que nos cubra con su maternal protección, y en nuestros últimos momentos como broche de oro, Cierre nuestros labios el cariñoso y filial saludo. Ave María Purísima. Cantemos, hermanas, cantemos la gloria de Santa Beatriz, siguiendo sus huellas andemos hacia nuestra mansión feliz. Ella nos fue marcando un fiel sendero, con su amor a la Virgen sin la sellar, y con una rara maravilla, la perfección de su virtud fue marcando un fiel sendero, y al expirar sobre su frente tan bella, luce una brillante estrella, para guiarnos con su luz. Cantemos, hermanas, cantemos la gloria de Santa Beatriz, siguiendo sus huellas andemos hacia nuestra mansión feliz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Muchas bendiciones.